La censura de ciertas películas con alto contenido violento y sexual es algo común en algunos países. Pero cuando se trata de un país como Francia y de Anticristo, una cinta que se estrenó hace siete años, la decisión es más sorprendente. La justicia francesa ha prohibido la exhibición de la controvertida película del no menos polémico Lars von Trier. Esta decisión judicial es el resultado de la presión ejercida por los miembros de la asociación católica francesa Promobois, que exigía que se elevara la calificación por edades de la cinta para evitar que los menores de 18 años vieran la película. El fallo del tribunal afirmó que la decisión original del Ministerio de Cultura había sido un error, según recoge The Guardian. Hasta ahora la cinta de Lars von Trier estaba recomendada para mayores de 16 años, una clasificación que permitía a cualquier espectador ver la película. A la espera de que obtenga el nuevo certificado por edades, Anticristo no podrá ser exhibida en las salas o en la televisión francesa. Protagonizada por Willem Dafoe y Charlotte Gainsbourg, la cinta se estrenó en 2009 rodeada de polémica por sus escenas cargadas de violencia y sexo. La obra de Lars von Trier conmocionó al público del Festival de Cannes, donde curiosamente la protagonista se llevó el galardón como mejor actriz. En 2010 Anticristo fue la gran triunfadora de los premios Bodil que otorga la Asociación Nacional de Críticos de Cine de Dinamarca. La cinta fue reconocida como la mejor película, al igual que sus dos protagonistas, que se llevaron el galardón en las categorías de mejor actor y actriz. En estos premios Anticristo también se hizo con el premio a la mejor fotografía.